Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Solo les quería compartir unos nuevos cupones maravillosos para imprimir en coupons.com. Primero que nada, hay que ver esta fecha de vencimiento. Estos cupones no vencen hasta el 30 de mayo, así que definitivamente tenemos que imprimir estos cupones. Tenemos un super cupón de $3 en la compra en un producto del Ojo de Rimmel. Empezando el día domingo en CVS, hay una promoción de compra. Dos recibes $5 extra bucks, límite de uno por tarjeta. Los productos del Ojo, los más baratos en mi tienda, cuestan $4.79 por dos, $9.58. Usaríamos dos de estos cupones, pagamos $3.58, nos regresan $5 extra bucks. Haciendo los dos productos completamente gratis, más una ganancia de $1.42. Así que definitivamente un super cupón para imprimir. Impriman antes de que ya no esté disponible. También tenemos uno de $3 en un producto del labio de Rimmel. Y uno de un producto de la cara. Así que apúrense en imprimir estos cupones porque estoy segura que no van a tardar mucho tiempo. Y también tenemos cupones para el tinte de cabello Clarol. Tenemos uno de $6 en la compra en dos. Uno de compra uno lleva uno gratis. Y uno de $3.50. Si quieren imprimir estos cupones de Clarol y los cupones de Rimmel, les dejaré los enlaces en la caja de descripción para que puedan imprimir. Espero que tengan un viernes maravilloso y los veo en la próxima. Bye. Bye.